Para cada uno de los sistemas de ecuaciones lo que tenemos aquí en nuestra pantalla realiza lo siguiente Lleva las dos ecuaciones a la forma pendiente intercepto O sea de que lo que nos está diciendo que despejemos Y tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación Vamos con la primera ecuación mi asistente entonces diciendo Este término lo pasamos al miembro derecho pasa con signo cambiado Entonces me va a quedar Y va a ser igual a menos 2X más 3 No hay que perder de vista de que el 3 como ya se encuentra en el miembro derecho solamente lo bajamos Y aquí tenemos ya lo que es el primer punto de la primera ecuación Ahora vamos con la segunda ecuación que es que Bueno que tenemos nosotros aquí pero antes de eso mi asistente ¿Qué te parece si terminamos de encontrar el intercepto? Hagámoslo pues Bueno Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente Si se darán cuenta según la ecuación podemos decir nosotros que el intercepto Es que es Paréntesis 0, que en este caso sería el 3 positivo que tenemos aquí Bueno aquí siempre va a ser 0, y según lo que nos da aquí como el término de que Bueno no hay que perder de vista que hemos llevado esta ecuación a la forma Y es igual a X más B Donde a B se le conoce como el intercepto con el eje Y Que sería el 3 que sería aquí mi asistente ¿Y qué significa eso? Bueno pues ya podemos ubicar este punto 0 en X, 3 en Y O sea 0 en X decimos 1, 2, 3 en Y Ahí lo tenemos Este sería 0,3 Ahora Luego que vamos a hacer Bueno pues podemos Ubicar otro punto para trazar la gráfica ¿Cómo? De la siguiente manera De que nosotros digamos lo siguiente De que nosotros digamos Si X es igual Démosle cualquier valor mi asistente ¿Qué te parece? A si X es igual a 2 ¿Verdad? Le vamos a dar el 2 positivo Los chicos pueden darle ya sea un Cualquier valor ya sea positivo o negativo Entonces decimos Y va a ser igual a menos 2 En vez de X ponemos el 2 más 3 Estamos hablando de esta ecuación Entonces Y va a ser igual Menos 2 por 2 es menos 4 Y menos 4 más 3 Ese va a ser igual a menos 1 O sea que el siguiente par ordenado Que vamos a graficar es cuando X valga 2 Y va a valer menos 1 mi asistente O sea 1, 2 y ya va a valer menos 1 Y lo ubicamos aquí Que sería 2, menos 1 Ahora Hacemos el trazo mi asistente Y se darán cuenta los chicos que Tenemos graficado lo que es Nuestra Primera Ecuación De este sistema Ahora Vamos con la segunda ecuación Mi asistente Que te pares Bueno pues venimos nosotros Y decimos lo siguiente En la segunda ecuación Tenemos lo que es Y es igual Vamos a despejarlo Como este está negativo Pasa con signo cambiado Me va a quedar 2X Menos 1 Bueno como este no lo pasamos Sino que ya estás En el miembro derecho Solamente lo bajamos Mi asistente Que te pares Ahora Podemos decir nosotros Que el intercepto Es que Es Ya dijimos que siempre La primera componente es 0 Y la segunda componente Va a ser de acuerdo a lo que tenemos aquí Que es Menos 1 Ahí lo tenemos Entonces decimos 0 en X Menos 1 en Y Aquí iría el punto Mi asistente 0, Menos 1 Ahora Vamos a graficar Ya lo que es La gráfica De la segunda ecuación Del primer sistema Como Dándole cualquier valor A X Como por ejemplo Vamos a decir Si X es igual a Si X es igual a 1 Mi asistente Que te parece Bueno entonces decimos Y va a ser igual a 2 En vez de X Ponemos el 1 Menos 1 Y 2 por 1 es 2 Y 2 menos 1 Eso va a ser igual a 1 O sea que El par ordenado Nos va a quedar Cuando X es igual a 1 Y va a ser igual a 1 Cuando X es igual a 1 Y va a ser igual a 1 Aquí Ah Y que significa eso Mi asistente Bueno pues Si nosotros hacemos el trazo Nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas De que Bueno no hay que perder de vista De que Esta es La primera ecuación Y esta sería La segunda ecuación Del primer sistema Entonces Si nos dice Lleva las Las dos ecuaciones A la forma pendiente Intersecto Que aquí lo tenemos Aquí lo Aquí lo quiero ver Aquí lo tenemos Que encontramos el intersecto Luego En el siguiente Mi asistente ¿Cuál sería? Sería Veamos Quiero ver Este sería el primero El siguiente sería El que tenemos aquí Hagámoslo así Mi asistente Ahí lo tenemos Y que aquí tenemos El intersecto Ahora Grafica las dos ecuaciones En un mismo plano Aquí lo tenemos Esta sería la primera Esta sería la segunda Identifica las coordenadas Del punto de intersecto Que sería este ¿Cuál sería? Es mi asistente Sería Cuando X es igual a 1 Y es igual a 1 Le vamos a poner aquí Entonces Identifica la coordenada Del punto donde se intersecta El punto Donde se intersecta Es que 1,1 Ahí lo tenemos Ahora ¿Qué dice como siguiente punto? Bueno Dice Resuelve el sistema Aplicando cualquier Método Conocido Bueno Si queremos resolver Este sistema Aplicando cualquier Método Conocido Veamos Vamos a decir Lo siguiente Bueno Sencillo Nosotros lo vamos a hacer De esta forma 2X menos 2X Bueno Se cancela mi asistente Y decimos Y más Y Es 2X Igual 3 menos 1 Ese va a ser igual a 2 Luego el 2 está multiplicando La Y va a pasar a dividir O sea Y va a ser igual a 2 entre 2 Y va a ser igual a 1 Si ustedes observan Se darán cuenta Que coincide con el valor De Y En el punto de Donde se intersecta Las dos gráficas Que sería 1 Ah Eso significa Que si Sustituimos Sustituir Le vamos a poner Sustituir Y Y lo podemos hacer En cualquiera De las dos ecuaciones Hagámoslo En la primera ecuación Asistente Bueno Vuelvo a copiar La Primera ecuación Decimos 2X Más Y de media Y ponemos 1 Eso va a ser igual a 3 Y a pura ley De la gallina Como decía mi abuelito Nos va a dar Este 1 Que tenemos aquí Como respuesta Según el punto Donde se intersectan Las dos gráficas Que te parece Mi asistente Veamos si es cierto Pues 2X Este está positivo Pasa negativo Luego decimos 3 menos 1 Es 2 Este está multiplicando Va a pasar a dividir Igual a 1 Ahí lo tenemos Mi asistente Y de esa forma Pues nosotros Estamos comprobando Donde Donde hemos hecho Esta operación Estaríamos hablando De que resuelve El sistema Aplicando cualquier Método conocido Que aquí lo tenemos Este sería El cuarto paso Y estamos demostrando Que si Los valores Coinciden Con el punto Donde se intersectan Las dos gráficas Que sería este Bueno pues Te invito A que veas La segunda parte Literal B Lo vamos a explicar En otro video Que te parece Mi asistente Bueno pues Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No estás suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao No estás suscrito 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 No estás suscrito